Hola a todos, ¿cómo están? Están bienvenidos a este nuevo video chicos, chicas, espero que se encuentren muy bien ahí donde quiera que me estén viendo, sea de día o sea de noche o sea de tarde, estén comiendo lo que sea que estén haciendo, por aquí les cuento lo que está sucediendo y no son buenas noticias chicos, de verdad que ay, no me gusta comenzar los vlogs quejándome porque se supone que lo que me gusta traer y lo que me gusta transmitir a través de los videos son cosas positivas, cosas buenas, cosas que les sirvan a ustedes, ¿me entienden? Pero no todo en la vida es color de rosa, ay chicos, ¿qué les puedo decir? Son las 8.35 de la mañana, es día lunes y gracias a Dios las niñas están de vacaciones de navidad, hoy es su primer día, Joaquín también, Joaquín tiene una semanita pagada de vacaciones Así que se va a quedar con nosotros en casa toda esta semana y gracias a Dios que puede descansar para que me cuide a las niñas porque hoy me tengo que ir, bueno ya casi me tengo que ir a la cita que tengo para remover mi implante Ya lo tengo por 3 años y ya es hora de que me lo quiten y estaba dudando si me ponía otro, si me cuidaba nada más con pastillas por si de repente me daban ganas de tener otro bebé, ustedes saben, mil ideas por la cabeza que me pasan Entonces, no sé, ahorita voy a ir y lo más seguro es que me ponga otro implante Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias son de que ayer en la mañana, ayer domingo, lo primero que hizo Dareli al despertar fue vomitarse, chicos, imagínense Yo sé que, discúlpenme porque siempre hay personitas que están comiendo, si están comiendo, pues adelanten esta parte Pero les quería comentar esto de que lo que está sucediendo es de que Dareli ha vomitado desde ayer, que se levantó todo el día, así estuvo, chicos Y ya después de como las 3 de la tarde le empezó fiebre Entonces, no le he podido dar medicina porque no se la quiere tomar Este, le compré una botellita de suero y no se la quiere tomar Lo único que tiene en su estómago desde el día de ayer es agua, chicos Entonces, toda la noche, imagínense, Joaquín y yo desvelados, turneándonos, él un ratito a cuidarla y yo otro ratito Y la razón por la cual estoy ahorita en las lavadoras es porque tengo que lavar las cobijas Que Dareli nos vomitó las cobijas, pero fíjense Cómo es uno, cómo es la mente de uno que a pesar de que supuestamente yo estaba dormida Despierto porque escucho a Dareli como quejándose Y mi primer reacción y eso que Dareli no se había vomitado todavía Dareli estaba entre medio de Joaquín y yo Y mi primer reacción fue levantar a Dareli y ponerla a la orilla de la cama O sea, yo bien dormida Y si en cuanto la pongo a la orilla de la cama, ella comienza a vomitar Esto fue como a las 5 de la mañana Porque a las 4 de la mañana yo le di la primer medicina para la fiebre Y sí se la quiso tomar y se quedó dormidita Entonces a las 5 de la mañana vomita toda el agua y toda la medicina Y imagínense el instinto mío de despertar, nada más agarrarla y ponerla a la orilla de la cama Pero me vomitó las cobijas más tarde No, eso fue más noche, fue en la noche Entonces así pasa cuando no tienen niños chicos y se enferman Por eso les digo, cuando son estas temporadas No me gusta que se lleguen estos tiempos de enfermedades Y luego más porque empieza uno con la enfermedad Y luego se le pasa el virus al otro y así vamos Entonces, bueno, dejen Les sigo platicando ahorita Voy a sacar una ropa que iba a poner a lavar anoche Pero como tengo una cobija que está vomitada Pues la voy a poner primero a lavar Bueno, para comentarles que Analia, gracias a Dios Ya se siente mejor de su oído, gracias a Dios Al día siguiente de cuando la llevé a la clínica Ya no tenía el dolor en el oído chicos Así que pues al menos Analia ya no se siente mal Ya está mi cafecito listo Uy, Shelly, nos calentaste mucho Ya las niñas se están calentando algo de desayunar Aquí las voy a dejar con su pati Y él cuidando a Darelli también Ya me voy a ir a la cita Así rezo Nada más que Como no voy a comer nada más Lo único que me voy a llevar es una empanadita Espero que todavía haya de piña Porque me gustaron más las de piña Sí, todavía hay Me voy a... ¿Ah? ¿De cuál es lo que hiciste? Piña y uva Me voy a congelar de frío Por estar queriendo acomodar la cámara Para platicarles Y no se queda quieta, se resbala Necesito comprarme algo para la cámara Es que de hecho ya teníamos una cosa Que compramos para la cámara Pero nunca supimos acomodarla ahí en el vidrio Entonces les cuento Ya me voy Y me voy a comer dos empanaditas de piña Con un cafecito Ay, espero llevar la tarjeta Este... Pues sí, les digo Voy a que me quiten el implante Y mi duda es Si lo agarro de nuevo O agarro otro método anticonceptivo Porque realmente, chicas A mí sí me sirvió O sea, ya el 31 de diciembre Ya van a ser tres años De cuando me lo puse Y la verdad que mis periodos Han sido muy regulares Y eso que yo soy una persona Que era súper irregular antes Ay, no he perdido el aire calientito Y este... Y leyendo sus comentarios La otra vez cuando les platicaba De este aparato anticonceptivo Muchas de ustedes me dijeron Que tenían periodos irregulares Y que no les había caído bien Y que a muchas se les fue el periodo Pero a mí no, chicas A mí al contrario A mí sí me dura lo normal Que me debería de durar Algo que no sucedía antes Cuando no tenía este aparato Antes de tener Adarely Así que bueno Estoy contenta con este aparato Pero lo que digo yo Es que me pasan por mi mente Muchas cosas Acerca de Que si voy a tener Otro último bebé Porque si tenemos más bebés Sería ya uno y ya Y no esperando que sea hombre No, sino Nada más otro bebé Aunque sea niña Las niñas se van a estar encantadísimas O sea, me dicen Mami, queremos que tengas otro bebé Queremos otra niña en la casa Entonces les digo Si yo tengo otro bebé No es para buscar el varón Como muchas me han preguntado Este sería nada más Porque me encantan los bebés Pero o sea Es una cosa, chicos Que es una gran responsabilidad Aparte que económicamente O sea, imagínense Todo lo que conlleva tener un bebé Un nuevo hijo Un nuevo miembro en casa De cuando son recién nacidos Las desveladas Imagínense con Darelita Tiene tres añitos Apenas voy saliendo de ella Como para pensar en otro bebé Por eso le dudo Entonces digo yo Si me pongo un nuevo implante Pues voy a estar Por tres años cubierta Pero si decido cambiar A tomar pastillas Sé que en cualquier momento Las voy a dejar de tomar Y voy a quedar embarazada Entonces no sé qué hacer, chicos No sé realmente Qué hacer Así que bueno Vámonos a la cita Y me tienen que hacer Primero una prueba de embarazo Para confirmar Que no esté embarazada Y así Poderme cambiar el aparato O poderme quitar el aparato Para darme otro tipo De anticonceptivo Entonces Ya me lavé mis manitas Porque ya puse La prueba de orina Por ahí, vean Ahí la puse Entonces Le cierro Y ellas Del otro lado La agarran Para hacer la prueba No agarran la cámara Porque obviamente Estoy aquí en la clínica Pero Ya estoy aquí acostada Me pusieron una inyección Para dormir el brazo Que esa inyección Como duele Y eso que yo soy valiente Y yo no soy como que digan Que me dan miedo Las inyecciones Pero duele Vean esto Ya están aquí Esperando a que se me duerma El brazo por completo Para Hacer una pequeña Rajadita ahí Como quien dice Y poder sacar el implante Y para ponerme otro Por tres años más Así que el otro Me lo vendría quitando En el 2022 Creo En estas fechas Así que Como que tengo miedito En la otra clínica Cuando me lo pusieron El otro Me lo pusieron sentada Así me hicieron la abertura sentada Y todo Aquí me acostaron Al menos Yo creo que para estar Más relajada Así que Que opinan chicos En el 2022 Me tendría que quitar El aparato Así que Darely Tendría 6, 4, 5, 6 6 años Wow Imagínense embarazarme Después de 6 años Después de mi último embarazo No sé Oigan Van a decir Hablas tanto de embarazos Que mejor ya embarazas Te tienes tantas ganas Y si tengo ganas Eso no lo oculto Si tengo ganas De tener otro bebé Pero Es mucha responsabilidad Implica muchas cosas Estoy que me muero de frío Chicos No sé cuánto está la temperatura Pero con esa lluvia Siento mucho escalofrío Aquí afuera Oh my god De verdad Cuando salí de la casa No estaba así Yo creo que ahí adentro Tenían muy calientito Porque está a 44 grados Y la lluvia muy fría Y salí temblando Todavía tengo que ir A A una farmacia No sé si ir a la farmacia Si yo creo que voy a tener Que pasar a la farmacia Agarrarle a Dareli Supositorios Porque Dareli Desde chiquitita Chicos Ella no tolera Las medicinas Por la boca Entonces le voy a tener Que poner supositorios Este Nada más Que voy a investigar bien Le voy a preguntar Al farmacéutico Para que me diga Cuáles son los correctos Para ella Y también tengo que Agarrarle suero Este Pero De De hielo Como de hielito Para que ella los chupe Como quiera Allá dentro de la casa Está Este Calientito el clima Y recomiendan Los doctores Que cuando Los niños no quieren El suero En líquido Les compre Les compre uno En paletitas Bueno Dejenles muestro Dice el doctor Que Hice ver Este proceso Más fácil De lo que es Que lo pusieron Muy rápido Reinsertaron El nuevo Implante Muy rápido Dice que nunca Habían hecho El trabajo Tan fácil Como lo hicieron Conmigo Miren Tengo esto aquí Y me lo aseguraron Muy bien Y también lo bueno Que en esta ocasión No sangre tanto Porque la primera vez Que me pusieron El primero Hace tres años Este Sangre bastante Y me pusieron Bastantes vendas Y dijo que Me tengo que dejar El parche Que me pusieron Abajo El curita Por una semana Pero esta cosa Café Esta banda Si me la puedo quitar Ya mañana en la mañana Pero que el curita De mero abajo Que me pusieron Es para que Asegurarse Que cicatrice Eso bien Así que No me lo quite Hasta que se empiece A caer solo Así que bueno Pues si no me baño No se va a caer solo ¿Verdad? Pero imagínense Con el agua Ay chicos Estoy temblando Que casi no puedo hablar Ya me voy Porque Estoy preocupada Por mi gordita Daryl no ha comido nada Miren Esto es lo que Vine a buscar O sea Son sueros Pero vienen en hielito Para que los niños Puedan chupar Y se hidraten ¿Me entienden? Entonces Dice que compres Uno a precio normal Y te lleves El otro a mitad de precio Todo está así En la tienda Ya llevo también Aquí un Un este termómetro Hablé con la farmacéutica A ver que me decía Sobre los supositorios Que quería comprar Para Darelli Pero ella me dijo Que no me recomendaba Que le diera eso Realmente Porque Dijo ella Que si Darelli No tiene fiebre Entonces lo que Darelli Tiene es un virus En el estómago Si no está reteniendo Comidas Y nada más Está vomitando Entonces Este que No me recomienda Que le de supositorios Porque son para combatir fiebre Me preguntó Si Darelli había tenido Mucha fiebre Y le digo que no Que nada más Se siente caliente De ratito Este No pero hace un ratito Llegué Ya le chequé La temperatura Y gracias a Dios No tiene fiebre Tiene como 96.5 Pues eso está bien Lo que pasa Que si se siente caliente Y ya llamé Y ya llamé a la clínica Chicos Y le dejé toda la información A la enfermera De la doctora Para que Dicen que me van a llamar En aproximadamente Dos horas o menos Para que A ver Qué instrucciones Me da la doctora Si quiere que la lleve Para que ella la cheque O qué recomendaciones Me da para seguir en casa Así que Le compré El suerito En paletas A ver si se Enfrían unas ahorita Para Para que ella pueda Tomar algún líquido No le han dado nada De tomar ¿Vean toda la mañana? No Pues le voy a tener Que dar juguito De este Porque no se está queriendo Tomar el suero Anoche fui A la tienda Y le compré Un suero Porque no le había dado Porque yo sé Que no le iba a gustar Entonces Se lo compré Y le compré De este Es de sabor De frutas mixtas Con mezcla de frutas Y Miren Aquí está todo El jugo entero Ni siquiera Le dio una probada Ni siquiera ella Sabía que era suero Pero como que se lo imaginaba Porque no quise probarlo Así que Ahí se quedó todo el suero Le voy a dar este juguito Porque se tiene que hidratar Al menos Porque no está tomando nada Todo lo está devolviendo Su estómago Ten mi amor A ver si no lo vomita Todo chicas Que es lo más seguro Que está haciendo Vomitar todo Es juguito mamá Yo ya tengo por aquí El comal caliente Para amasar Una masa Para hacer tortillas Para ser entomatadas Dejen sacar los tomates Para ponerlos A hervir Ya las cebollitas Y los ajos Están listos Tosaditos Junto con los tomates Dejen apago esto Ya tengo mis entomatadas Por aquí Lista Para comer Y como ya no encuentro Tenedores Vean Voy a usar el de Dareli No sé qué le pasó A todos los tenedores Y Lía también Y Sheline Le va a echar cremita Daisy Crema blanca A sus En ¿Cómo se llama? No son Si son entomatadas Pobrecita mi gordita Chicos Está ya nada más Acostadita No se mueve del sofá No quiere ni ver Las caricaturas Pero ya me llamó Su doctora Y ya me dijo Las recomendaciones Para seguir aquí en casa Dice que lo importante Es no dejar que se deshidrate Así que Tengo que ofrecerle líquidos Cada 5 minutos Para que su cuerpo Este Y no ofrecerle nada de comida Que no es necesario Ahorita que ella se siente Así de malita Porque es más probable Que pueda pasar Que su estómago No lo retenga Me estaba diciendo algo De la farmacia De que llamara en minutos Algo así Pero se me cortó la llamada Y ya no supe Entonces Lo más seguro Es que me quiso decir Que le iban a mandar un medicamento O algo así Alcancé a escuchar Porque estaba cortando Y se me cortó Yo creo que la señal Me falló Entonces voy a llamar A la farmacia Para ver si tienen ahí Algún medicamento Que haya recetado La doctora Para Dareli Chicos pues Mis planes eran Terminar de cocinar Limpiar Y todo Para salir a comprar La despensa Y los ingredientes De lo que voy a ocupar Mañana Para la comida De noche buena Pero resulta Que me cambiaron Los planes Siempre cambian Los planes Este Quería que Joaquín Me llevara la tarde A la tienda mexicana Que está lejos de aquí Para comprar La carne de puerco Para hacer pozol Para mañana Pero como mi concuña Me estaba comentando Que también ellos Van a pasar La navidad En su casa Solos Pues dice Pues para que La vamos a pasar Solos Cada uno En su casa Dice Mejor hay que juntarnos Y así celebramos juntos Pero después le digo Buena idea Nada más que yo no la había Invitado a ella Porque a mí Se me había ocurrido Invitarla Pero no la había querido Invitar Porque me daba pena Que ellos se fueran Incomodar Cuando yo sacara la cámara Porque pues Saben que grabo videos Pero nunca los he grabado Así que Pues sí En eso quedamos En que vamos a juntarnos Aquí en la casa Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es que voy a ir con ella Porque quiere que la acompañe A buscar regalos Para sus hijas Que todavía no los compra Entonces ya mañana es 24 Así que Me preguntó Que si conocí Alguna tienda Donde vendan juguetes Y pues la voy a llevar A Burlington Así que Uy Vienen los carros Bien recios Así que para allá voy Me cambiaron los planes Porque ya no voy a comprar La despensa Solo voy a ir A la tienda mexicana Y voy a comprar Lo más necesario Que me haga falta Y ya después Compro la despensa Así que pues aquí voy Otra vez en la lluvia Y sola Porque la niña No me quisieron acompañar Se quisieron quedar Porque está lloviendo Está frío Entonces quisieron quedar Ellas ahí en la casa Y Joaquín pues Cuidando a Darelli Pues sí Como dijo la doctora Hay que estar despertando A Darelli Cada ratito A estarle dando de tomar Para hidratarla No se vaya a deshidratar Así que pues Joaquín se quedó A cuidarla Y pues yo voy a acompañar A mi concuña A que compremos todo Para mañana Celebrar el 24 Que realmente nosotros Los hispanos O bueno Los mexicanos En México Recuerdo que Para nosotros Celebrar Navidad Era el 24 En la noche Y para mi familia Recuerdo que La Navidad Era desvelarnos A la luz de la luna En una fogata En el frío Pero en una fogata Y tronando cuetes Y esos son los recuerdos Que yo tengo De mi infancia Chicos de verdad Que no es lo mismo Cuando te vas A otro país Las culturas cambian Las tradiciones cambian Este y pues No se puede hacer igual Por más que uno Quiera celebrar igual Ya nada más Los recuerdos quedan Así que Pues para nosotros Así era en México Celebrar Navidad Recibir Navidad Reunidos En la fogata Y también igual Recibir el año nuevo En la fogata Así eran nuestras celebraciones Pero para los americanos Aquí Navidad es Juntarse el 25 En la mañana Y abrir regalos Para ellos es diferente Ellos no se desvelan Así como nosotros Los hispanos Creo que Lo de nosotros Es más divertido La verdad Porque nosotros Celebramos doble Se puso tremendo El tráfico Chicos Y eso que estoy aquí En la ciudad Donde vivimos Que es más pequeña Que la ciudad Donde voy a ir ahorita Con mi cuñada Con mi concuña No me puedo imaginar Cómo van a estar Las tiendas allá Porque allá están Todas las tiendas Y yo creo que A mucha gente le pasa Que anda comprando Los regalos A última hora Bueno yo al menos Los regalos Los fui comprando Poco a poco Para que así También no se me hiciera Mucho gastar dinero Así uno va soltando El dinerito Poco a poco Y no sientes Que gastaste tanto Como que si soltaras Todo el dinero De una sola vez Imagínense Entonces pues Nada más La voy a acompañar A ella En que busque Los regalos Para sus niñas Pero no puedo imaginarme Cómo van a estar Aquellas tiendas O sea Los carros Casi no pueden Y avanzar Van bien lento Y luego había Dos accidentes Hace rato Dice mi cuñada Mi concuña Yo siempre diciendo Mi cuñada Y vean esto Qué lentitud Para avanzar Seguro se van a quedar Allí estorbando El paso A los que vamos A dar vuelta ahorita A donde yo voy a pasar Miren Ya se quedaron atorados Allí a la mitad Lo que les digo Ahí donde está la luz Ya se quedaron Todos estancados Ahí por querer avanzar Allí atrás Del trailer ese Pero ya van avanzando Poco a poco Es que ninguno Se quiere quedar Todos quieren darle Miren Les platico Lo que ando haciendo Ya son como Las 6 de la tarde Y no grabé nada De lo que andaba Haciendo con mi cuñada Con mi concuña Porque andaba buscando Regalitos Para sus niñas Para navidad Y chicos No encontramos nada La gente anda Como loca En las tiendas Llevándose Lo último Que pueden encontrar De juguetes El tráfico Está terrible Ahorita ya Se fue para su casa Porque tenía que ir A algo de unas posaditas Pero Yo lo que me quedé Haciendo aquí en Walmart Es que voy a comprar Regalitos pequeños Porque vamos a jugar Para que las niñas Véalas Véalas Mami Mami Te agarra El Christmas tree Si ¿Quién está agarrando El Christmas tree? ¿Quién está agarrando El árbol de navidad? Diles a los chicos Que ya te sientes bien Mira Miren que Dareli Aprendió a hacer algo nuevo Diles Te quiero mucho chicos Es que Dareli Me hace a mí bien bonito Me dice Te quiero mucho mami Ay ya se ve Que se va mejorando Para mañana Vamos a limpiar Aquí en la cocina Ya que hay un poco De mugrerito Porque Joaquín Y las niñas Creo que dicen Que ya cenaron A ver mamá Suéltame mamá Bájate mamá A jugar Y ahorita que limpiemos Miren lo que van a hacer Sherlyn Y Lía y Dareli ¿Quieres hacer este mamá? Ya que el otro día Que hicimos las casitas de jengibre Me dijeron que faltó Dareli En el reto Así que Les traje esta casita Las niñas Es de las grandes Es una sola Para que la hagan Entre ellas tres Así se mira en la caja Siempre Perfecto Pero Yo no sé con qué Le pegan aquí Pero Ok vamos a limpiar Aquí la cocina Todo todo trastes Y todo acomodadito Sacar las cosas Que traje de la tienda Si me está sangrando el brazo Me ha sangrado todo el día Chicos Yo me está dando Mal presentimiento Este brazo Porque no me deja de sangrar Y ahorita que terminemos De limpiar Van a hacer la casita Las niñas Estoy tan contenta De llegar a casa Y que Dareli Se sienta Eso es plan No te gusta verdad Es que mi Me concuña Yo lo vi que mi padre Tenía ahí Pensé que era mango Punté con una mango Y dije Dame Y cuando leí esto Dije Mi cuñada me compró Mi concuña me compró Un flan Y Cherlyn pensó Que era una mangonada Ya se lo iba a comer Pero no es flan Mami Mami ¿Qué? A todos los casitos Mami ¿Cómo cierra sus ojos? Mami Mami Prende la cámara ¿Está prendida ¿Quieres que apague La cámara? Apague la cámara Miren chicos Compré estas bolsitas Porque Ay Está un poco mojado Que tu patiro la soda Compré estas bolsitas Porque en estas Déjenlas Pongo por arriba Porque está mojado En estas voy a meter Todos estos premios Que compré Mi concuña También va a traer Algunos premios Para los ganadores De mañana 24 Mañana vamos a jugar Algunos juegos Entonces Para hacerlo más interesante Yo voy a meter Cada uno de los premios En una de estas bolsitas Para que no sepan Que es lo que viene adentro Pero algunos que son Más largos Como este Creo que es el único Más largo Porque este si cabe Ya lo medí en la tienda Entonces vean Compré como Lápices con borrador De navidad Juegos Miren Este es como un brazalete Para que alucen En la noche Las niñas Este es otro juego Libretitas Ya acomodé aquí para mañana Todos los regalitos Para los premios Que vamos a dar Y miren Esos quedaron de fuera Déjenles muestro por aquí Lo que yo voy a hacer De postre para mañana Va a ser Este cheesecake Ya que las niñas Quieren otra vez Así que Compré todos los ingredientes Y lo quiero dejar listo Porque como mañana Se va a tratar de cocinar Y de arreglarnos Ponernos guapas Entonces eso lo dejo por ahí Y No Hasta mañana lo voy a cocinar Métela al refri Eso es también para el cheesecake Pero no se puede quedar fuera Compré platos para el pozol Que voy a hacer Porque no quiero estar lavando trastes Porque van a venir mi concuña Y sus niñas Y su esposo Y no sé si vayan a venir Los otros hermanos de Joaquín Sus hermanos que no están casados Son dos hermanos Y es tostada Para el pozol Ponlas Acomódamelas por allá Todo lo que vamos a necesitar Acomódamelo como por ahí Por esa esquinita Lía Lleva mi cartera al cuarto Lía Ok Ven por favor Compré dos bolsitas de clavo molido Porque siempre Oigan pero se ve muy negro Siempre lo estoy necesitando Y parece tierra negra ¿Verdad? Siempre estoy necesitando clavo Y ese va en la En el contenedor ese azul Se mete dentro del contenedor Lo compré porque a Dareli le encanta Ese tipo de cereales Y por aquí compré ¿Cuántas? 6 libras De carne De cerdo Viene con huesito Y cueritos Y también viene carne Pura carne Miren Sin nada de cuerito Para el pozol Y también compré Patita de cerdo Va a estar delicioso Este pozol Me va a quedar riquísimo No compré Aguacates Porque estaban muy feos Pero compré limones Ay me faltó la lechuga Para el pozol Pero creo que en el refri Tengo poquita Como vamos a comer Otras comidas Pues no es necesario Preocuparme Por tanto por eso Así que Ok Ya arreglamos la casita Vean Venía esa parte quebrada Como siempre A nosotros Nos toca la mala suerte Que nos salen quebradas Dareli ya quiere hacerlo Y no sabe Y miren Ya se las reparé Les pegué aquí Ahí sí Para pegarle las partes Mami le va a poner aquí Una línea Y tú ponle bolitas Aquí mamá Ponle Ponle Enseñale Y ya ponle una Para que Dareli Esto ¡Guau! ¡Bravo! Póngase ¡Oh! Y se cae Si necesita Masai Si me queda Es que Dareli Le pegó A mi rojo A mi rojo Ok Les voy a ir poniendo Líneas Dareli Ponle bolitas ¡No! ¡Gracias! miren chicos así quedó en nuestra casa las niñas están aquí indecisas porque están discutiendo entre que se le quiere abrir primero el regalo ese grande que es para las tres para ser indare el día y ya quiere que lo dejen al final como la mejor sorpresa así que están aquí queriendo combatir su vida entre un piedra papel y tijera así que veamos a ver quién de las dos es la ganadora así que cuando diga tres ustedes van a voltear con su decisión y la que gane es la decisión que se tomará piedra papel y tijera volteen ya bueno como ganó lía van a abrir el regalo más grande hasta el final ya que hayan abierto todos los regalos ya quitamos la cerca chicos no ven que siempre teníamos una cerca aquí para dividir la sala de la cocina ya que dar elita es tremenda en hacer travesuras en hacer ideas se le ocurre cada cosa la gordita entonces la compré no me acuerdo hace cuánto tiempo pero ya siento que llevamos mucho tiempo con esa cerca tomé una decisión y esto fue lo que le dije a joaquín le dije sabes que me doy cuenta que cuando hay cosas nuevas en la casa dareli quiere agarrarlas hasta que uno la regaña y la regaña le llama la atención y le dicen no lo toques hasta que se aburre y se cansa de ver esa cosa y ya se queda tranquila ya no lo toca más entonces como que cada que dareli ve cosas nuevas ella como que se emociona y quiere tocar quiere ver quiere descubrir quiere tocarlo entonces me dije joaquín sabes que así como pusimos el arbolito de navidad y no tocó ya las ceritas así como están regales debajo del pinito y no nos ha tocado y tenemos la cerquita esa que divide la sala y cocina y dejemos que dar el pase a la sala y cocina cuando ella quiera nada más que si hay que llamarle la atención cuando haga una travesurita porque era de que si dar el y terminaba de comer ella quería que la pusiéramos aquí en la cocina que la dejáramos de este lado porque ya le gusta andar haciendo travesuras por ejemplo abrir los cajones agarrar un cuchillo una cuchara por eso era mi miedo y por eso a mí me gustaba que dar el estuviera de aquel lado de la de la cerca entonces chicos por eso le dije a joaquín que quitáramos la cerca y que la dejáramos que explorará la cocina y llamar la atención hasta que ya se cansara y no es que se cansara sino que se diera cuenta de que no puede andar tocando todo lo que me entienden porque así es un niño de esa edad entonces que andar tocando por aquí que andar tocando por allá y no se quedaba quieta pero ya la cerquita la quitamos como hace unos tres días y ya se acostumbró a dar él y ya no anda haciendo tanta travesura así se le ocurre como si dejamos las sodas los vasos de sodas arriba de la mesa se sube una silla y luego se las quieren dar tomando si dejamos el salero en la mesa luego quiere agarrar la salendo son cositas que uno mismo debe de quitarle de ahí para que ya no lo toque eso es lo que está sucediendo pues dar el insta y ya va creciendo y va comprendiendo otra cosa que quiero quitar ya de aquí de la cocina es esta sillita que dar él y tiene desde un desde que estaba bien chiquita siento que ya está creciendo tanto que va a llegar al punto en que ya va a poder sentarse bien en una silla de éstas porque de hecho ya ya le gusta sentarse en las sillas estas a comer pero pues para que coma más cómoda la haciendo en su sillita esa así que pues si dar él y te va creciendo chicos ya de poco a poquito termine casi de limpiar la casa nada más que si me queda el montón de ropa en el cuarto de dareli toda su ropa doblarla en su closet ya que termine de limpiar me doy un baño y ahora son yo creo que ya son como las 10 de la noche y luego al final antes de dormir tengo que terminar de editarles el video que les voy a subir mañana a youtube así que pues así va mi noche miren les quería enseñar lo que me encontré no sé si se los enseñé yo creo que no porque cuando andaba con mi cuncuña no grabé casi nada encontré este collarcito bien bonito a mí me encantó vean tiene la cadenita es como de oro y me gustó y me lo traje casi no soy de comprarme collares como que tengan piedritas de colores no es mucho mi estilo pero si es mi estilo o sea los collares así delgaditos que se van finos o sea no me gustan collares como muy gruesos y así entonces lo que no me convencía de traérmelo era de que no tenían el juego de aretes yo quería que al menos trajeran unos aretes chiquitos rojos que le combinaran pero lo que me convenció de traérmelos fue el precio que costó 3.99 este collar así que pues me lo voy a poner para mañana con mi vestido lo voy a guardar ahorita ahí en el baño ese lo compré en burlington y también le compré a darelita estos zapatitos por 8 dólares bien baratos ya que las niñas siempre están ocupando zapatos y ropa ya ven que más de la edad de dareli les crece bien rápido el pie y apenas recuerdo que en verano dareli era talla 5 y ya está entrando a talla 7 pueden creer que rápido entonces sí tengo mucho que arreglar por este cuarto de dareli juguetes ahí atrás tengo que recoger para darle una barrida a este cuarto como se me perdió la botita esta de dareli chicos de verdad que si una cosa tengo yo que me caracteriza es que cuando yo busco una cosa la busco hasta que la encuentro yo no me doy por vencida pero esta botita de dareli he tardado días y días para buscarle para encontrarle el par y de verdad que se desapareció yo soy una persona que cuando me dedico a buscar algo lo busco hasta que lo encuentro y nada más no apareció la botita esta entonces se quedó ya sin botita por eso quería comprarle unos zapatitos negros para cuando tenga este cuando use un outfit que se necesiten zapatos negros pues le compré esos que me costaron 7 dólares y también a las niñas encontré bastantes ofertas de zapatos ahí en Burlington nada más que ya no se los enseñé porque ya los guardé ahí en el cuarto de las niñas pero les compré flats de esos zapatos planos para que usen como con los vestidos y así y si chicos miren les voy a mostrar este otro que le compré a dareli no van a creer cuánto me costó este par de zapatitos es que aproveché la oferta dije me los tengo que llevar aunque sean 7 dólares más y aunque pague un poquito más pero me voy a llevar esos zapatos porque están hermosos y bien baratos miren no saben cuánto me costaron si creo que ya les dije me costaron 7 dólares estos taconcitos a mucha gente no le gusta ponerle a sus niños zapatitos de tacón pero yo siento que no tiene nada de malo porque uno no le pone a los niños zapatos de tacón todo el tiempo dareli no todo el tiempo los usa más que cuando vamos a la iglesia y así entonces esos dos pares el negro a 7.99 y este a 7 dólares bien bien baratos miren quién me acomodó ya casi todos los juguetes de dareli y Sherlyncita muy buen trabajo y como Sherlyn dijo que ella lo quería hacer Analia dijo bueno gracias me voy Analia lleva esa ropa a tu cuarto Analia y lávate los dientes ok vengo sentando a la computadora a la laptop a comenzar a repasar el vlog que les voy a subir para mañana en la mañana y qué horas son ya son las 10.56 básicamente las 11 de la noche y ya una hora más para el 24 y este y Lía que me viene a decir que algo huele feo en el refri y me estaba acordando que algo me quedaba por hacer y era limpiar el refri que algo olía feo así que se me olvidó a ver si ahorita termino rápido este video y me voy a a limpiar el refri y a guardar todos los trastes que Joaquín me está lavando por allá por la cocina así que chicos pues así termina este día 23 de diciembre así quedó ya este video el día de hoy espero que les haya gustado pues si fue así si les gustó nos regalen sus likes mañana será 24 de diciembre bueno en un ratito vamos a ver qué pasa primeramente Dios voy a estar orando mucho esta noche por Darelita porque hoy se la paso dormida casi todo el día ahorita está dormida otra vez no he comido casi nada con esa infección en el estómago así que pues si les digo hoy me siente como que un poquito triste porque ella estuvo malita pero pues esperamos en Dios que ya para cuando les grabe mañana ella se sienta bien y podamos celebrar Navidad como se debe así que pues para que también Darelita disfrute de sus regalos ¿verdad? así que bueno muchísimas gracias a todos por vernos nos vemos en la próxima bye y ya está por ahí abajo i've been longing to hold you close forget about everything else isn't this how it's supposed to be making our Christmas memories